Bien, ya está grabando. Bien, hoy día vamos a continuar con las integrales, pero en esta ocasión vamos a trabajar en... ¿Tenemos? ¿Qué nota? Vamos a trabajar integrales simples. ¿Listo? Integrales... Tiene el mismo concepto de integrales dobles, solo que en esta ocasión vamos a definir a una integral simple. El significado geométrico, por ejemplo, de la integral simple. Vamos a dibujar primero lo que sucede. Vamos a trabajar un sistema euclidiano para un gráfico. Y aquí vamos a armar un elemento de volumen. A ver... Podríamos armar... Así como un cilindro, no importa, pero ahí dentro tiene un volumen. Este tiene un volumen B. Es un volumen B. Entonces, en este caso, es una B. Vamos a definir una integral simple. A ver, vamos a poner integral. Cuando tenemos aquí... Y aquí tenemos la región ya es volumen, por si acaso. B ya es la región. Todo esto. Ya no es un área. Es todo el volumen. ¿Ya? De una función de tres variables. A ver, vamos a entender eso. El concepto de la integral simple es que aquí hay una región volumétrica. Ya no es una región plana. Ya no está diciendo que la integral triple se realiza en una región volumétrica. Volumétrica. Aquí tiene volumen, unidades metros cúbicos. Y se trabaja. Otro concepto es este. Aquí tenemos una región. Y la integral se define como una integral doble bajo la región área. de una función de dos variables por una diferencial de A. Esto es integral doble. Esto es un área. Esto aquí es un área. Aquí adentro. Esto de aquí es un volumen. Trabaja así. Y con un área y con un volumen. Muy diferente. Ahora el concepto, el significado geométrico de este integral doble, ¿qué le hemos dicho del integral doble? ¿El significado geométrico? ¿Qué calculo en un integral doble? Así como está. Eso. El concepto es volumen. Volumen de la superficie cerrada. ¿No ves? Porque aquí hay una superficie. Si dibujo, a ver, ¿con cuál volumen? Bien, aquí vamos a dibujar. Y aquí hay una tapa, igual que esta, que es la función f de x, y, también llamada z. Y aquí en z sub cero hay una región. Y se calcula ahí adentro el volumen. Este volumen. Por si acá. El doble lo estamos repasando ahorita. Uno repasa el doble. Si f de x vale 1, si esto vale 1, ¿qué calcula la integral? La integral rosada, ¿qué va a calcular? ¿Qué va a calcular? Área de la región. Eso es todo lo que hemos aprendido. ¿Ya? Área. El área de esta región. No el área superficial. El área superficial es otro concepto que me hemos visto recién también. Bien. Entonces, ahora volvamos a lo que estaba haciendo. Bien, la integral triple se define, así triple. La región, aquí se replana. Ahora es volumen. Todo lo que está adentro es volumen. ¿Ya? Volumen. Entonces es un volumen. La función f de x, y, z es diferencial de b. ¿Significado geométrico de esta? Pueden anotarse ahí. Esta y no tiene significado. No tiene. No vamos a borrar lo que está aquí de más, porque esto es, esto es un repasito de aquí. Hablaremos de lo que estamos haciendo. Ahora, la integral triple. La integral doble, en ese sentido, tenía un significado geométrico. Ahí pongamos. Significado, es que los que están con el ingeniero Michel suelen preguntar, significado geométrico, significado geométrico, que es integrales, la i, esta i, ¿sí? No tiene, no tiene, no tiene, no tiene significado. Es una integral nada más, significado. Y también doble, así tiene. Ahora va a tener un significado. Si f de x, y vale 1, en ese caso, la integral, esta integral de ahí, no, la integral, triple, esta triple de b es diferencial de b. Y como es b, entonces, esta de b, por si acaso, va a variar así. Como es b, aquí hay eje x, y, z, va a variar así, de x, de y, de z, o las otras combinaciones, de y, de z, de x. El orden no importa, porque la región calcula. Es como es dos diferenciales, tres diferenciales, esta de b tiene 1, 2, 3, puede simplificar a las 3, y decir que la integral, entonces, la integral, si la función f de x, y, z, vale 1, ¿qué va a calcular la integral? El volumen de la región de este control, de todo esto, el volumen interno. Entonces, si nos piden en un examen, hay el volumen, aquí ya tiene usted otra fórmula más, porque ya teníamos fórmula para el volumen, ¿no ve? Con integral doble, puede usted calcular ahora el volumen b, como la integral triple, en la región b, por la diferencial de b. ¿Listo? Esto es una, esto es otra fórmula más, para calcular volumen. Volumen puedo calcular por dos opciones, integral triple, o integral doble. La fórmula para integral doble de volumen, ¿cuál es? A ver si se acuerdan. ¿Y qué pondría? Eso, z superior, menos z inferior, por diferencial de a. Un compañero decía, f, también vale, porque f, este es el z, que está en f de x, y. Y también es f de x, y superior, menos f de x, y inferior. Puede valer, pero está bien lo que dice el compañero. Bien, entonces, eso es una formulita que habíamos estudiado, entonces se puede aplicar. Entonces, los que saben doble, también pueden hacerlo esto, no es necesidad. Pero a veces en un examen entra este, o a veces te pide volumen. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo hemos aprendido? Integral interna primero, luego adentro, y otro tres veces nomás. Y ahí ahora hay que reconocer primero un poquito de zetas y todo eso. Ya. Ahorita vamos a hacer eso. Un poquito, a ver, agregaremos a los. Ahí se ven. ¿Está bien? Ya. Bien. Entonces, ahora es eso. Entonces, ahora vamos a ver algunos casos especiales. Entonces, podemos, como les había dicho, podemos, integral, como sabemos. Entonces, aquí hay unos casos especiales, casos especiales que debemos saber para resolver. Como los que te, como estos. Entonces, vamos a poner esto. Si integral triple nos dan, ¿no ves? Para las triples, todo esto para triples. Entonces, caso especial. Caso especial. Caso especial. ¿Cuáles son los casos especiales? Uno de los casos especiales son las coordenadas cilíndricas. ¿Listo? ¿Por qué coordenadas cilíndricas? ¿Cuándo voy a usar las coordenadas cilíndricas? Han visto que hay una región B, ¿no ves? La región B que está adentro. Algunos con R también lo abriven esto. Esta es la región B. Ya. Ahora, si en la región B, en la región B que les dicen, no, la región de volumen, aparecen estos términos. Que aparecen, digamos. Sí, aparece. Sí. Aparece. Sí, pongámosle. Aparece. ¿Qué va a aparecer? Dos puntos. X cuadrado más Y cuadrado. X cuadrado más Z cuadrado. Y Y cuadrado más Z cuadrado. Y todas las combinaciones que puede haber como coordenadas. ¿Qué coordenadas parece? ¿Qué coordenadas parece esto? Como polares. Es lo mismo. Entonces, su condición de transformación, porque esto se va a transformar. Cuando aparece que eso hay que transformar. Y usted tiene que decir, como polares. X es igual a R coseno de dita. Y es igual a R seno de dita. Y Z es igual a Z, nomás tiene que decir. Y un cilindro forma esto, porque esto es una circunferencia. Y el Jacobiano para este caso, el Jacobiano que transforma de las coordenadas X, Y, Z a las nuevas coordenadas X se vuelve R y Y se vuelve Dita. Y Z no se transforma porque es Z. El Jacobiano es el mismo. ¿Ya? El Jacobiano sigue siendo R. Igual que Polar. ¿Listo? Eso. No. Entonces, cuando vea esto en una integral triple, cualquiera de las combinaciones, coordenadas esféricas. ¿Listo? No. Cilíndricas va a aplicar. Nada más. Aquí puedo hacer un gráfico de un cilindro, eso, pero no interesa. Es cuando usted vea esto. Cuando aparezca eso, usted aplique coordenadas cilíndricas. ¿Se entiende? Sí, ¿no ve? Solo cuando vea y tiene ningún problema en la región. Listo. Vámonos ahora a otro caso especial. Ahora vámonos al otro caso. Las coordenadas de aquí pongámosle con un asterisco. Bueno, aquí vamos a poner otro cilíndrico. Y vamos a hablar de las coordenadas. Coordenadas. Esféricas. A esas sí son. Coordenadas esféricas. ¿Qué quiere decir las coordenadas esféricas? Se escucha, ¿verdad? ¿Qué quiere decir las coordenadas esféricas? Muy bien. Usted dice, si en sus problemas aparece esto, tiene que aparecer esto. Estas tres variables juntas, así. Así. Así tiene que aparecer. Si aparece así, aplica esféricas. Vea aquí. ¿Qué números aquí? Uno, uno, uno. Así. Aparece así. Aquí no puede ser tres, cuatro, cinco. Uno, uno, uno. Aparecen los tres así. Usted aplica las coordenadas esféricas. ¿Y cómo se va a acordar las coordenadas esféricas? Muy bien. Vamos a... Esta tiene que ver porque esta sí o sí ingresa al examen esférico. La... La vez en Sars. ¿Cómo va a aprender? Se tiene que acordar. Ahora tiene su formulario y va a acordar. Va a anotarse. Todo lo que hacemos debe tener su hojita, su cuaderno para entender. Hay una condición, ¿no? Entonces vamos a aprender la condición para coordenarse, para ver qué tipo de coordenadas. X va a acordarse así. X y Y va a acordarse lo que sabíamos, como polares. Como polares esto es R coseno de dita. ¿Y Y cuánto es? ¿Se acuerda? ¿Y cuánto es? Muy bien. Aquí lo va a multiplicar ahora aquí. Sen de fi a los dos. Sen de fi. Sen de fi. Nada más. Como polares. Sen de fi, sen de fi. Así se va a hacer. ¿Listo? Y al Z va a aumentar. R cos de fi. Yo así me memorizo. Como polares. Lo multiplico. Sen de fi, sen de fi. Ahora Z. Z es igual a R coseno de fi. Muy bien. Ahora usted tiene que calcular el Jacobiano cuando... Cuando X, Y, Z... Se va a transformar a las nuevas variables R, dita y fi. Fi, fi, fi. También se le conoce al fi como azimut en la aplicación. Esto es... ¿Quién sabe cuánto es esto? La coordenada esférica. ¿Alguien ya sabe? Radio cuadrado por el seno de... Dita o fi. Fi, ¿no ve? Dita o fi. Maldita. A ver, vamos a revisar. No me acuerdo. Puedo deducir. A ver, deduciremos rapidito. A ver. ¿Cómo se deduciría? Este Jacobiano vale igual. XDR. XDR. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? XDR. Cos de dita. Por sen de fi, ¿no ve? Ahora. X de dita. X de dita. Entonces, aquí es seno. Entonces, aquí va a ser L. Coseno de dita. Por sen de fi. Ahora, X de fi. Aquí estamos haciendo mal, ¿no? Aquí estamos haciendo mal. Aquí estamos haciendo mal. Aquí estamos haciendo mal. Aquí nomás. X de dita. Menos. L. Sen de fi. Sen de dita. Por sen de fi. Listo. Ahora, X de fi. X de fi. Coseno. L. Coseno de dita. Por coseno de fi. Entonces, L. Coseno de dita. Por sen de fi. Ahora, Y de fi. 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 Esto es coseno. Entonces, L. Sen de dita. Por coseno de fi. Ahí. Falta ahora la última fila. Z respecto de L. Cos de fi. Y z respecto de dita. No hay aquí dita. Cero. Cero. Ahora. Cero de efecto de fi. Esto aquí. Menos. R. De. R. Cos de. Sería en el caso de cero. ¿No? Seno de fi. Muy bien. Y esta determinante. Teníamos que calcular. ¿No? ¿Cuánto vale esta determinante? Muy bien. ¿Cómo calculamos? Tenemos que nos dar cuenta. Que debe haber elementos comunes. ¿Qué tenemos en común? A ver. En la primera fila. Podríamos hacer algo. ¿No? Podríamos hacer algo. Tratar de buscar elementos comunes. Podríamos hacer muchas cosas. Pero yo trato de buscar elementos comunes. Aquí tenemos. Sen de fi. Sen de fi. No nos conviene. Aquí. Sen de fi. Tampoco nos conviene. Entonces. Lo que podríamos hacer. Si no nos conviene nada. Y no nos acuerdan. Y esto lo que podemos hacer. Aplicar. Autocofactores. ¿No? Este es más. Este es menos. Y este es más. Esto voy a aplicar. Aquí tenemos. Esta copia. No va a ser igual. Más. Entonces copiamos. Cos de dita. Por sen de fi. ¿No? Determinante. ¿De qué? Se tapa. Esto y esto y esto. Y quedaría esto. Y como es 2 por 2. Entonces copiamos nomás. Pero podemos hacerlo directo. Porque es 2 por 2 nomás. Se tapa. Esta etapa. Y queda esto. Esto por esto. Y va a quedar. R cuadrado negativo. R cuadrado negativo. Por. Coseno de fi. Cita. Por seno cuadrado de fi. ¿No? Esa va a ser. Entendido. Bien. En segundo. Es menos. Dígame. Ope. Así. ¿No? Hay ata. Ope. 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 X respecto de L, ¿dices esto? A ver, X respecto de L, o sea, solo derivar L, derivando L, esto en este caso sería, respecto de L, esto es 1, cos, dedita y sen, defino más. ¿Está bien eso? Ah, ya. ¿Los demás estamos derivando correctamente? ¿Sí, no ven? Ya, está bien. Solo aquí dice esto, para lo aclararemos. Está pidiendo X, L, la derivada de X respecto de L, y vos ves X. ¿Qué tiene L? L, solo queda esto, entonces dices cos, dedita, sen, defino más. Lo mismo, tendría que salirme todo esto por el cine. Sale, ¿no? Está bien ese color. ¿Se entiende, no? Ya me voy a corregir, porque no se puede corregir. Menos aquí queda, sen, dedita, por sen, defino, paréntesis. Ahora aquí, mira, esto tapo, no, esto dices, no, este tapo, y esto, esto y esto, queda este por este, directamente por este, entonces, directamente lo queda, N por menos, más, etc. Al último, X menos, a ver si alcanza, más, dice, no, así que, bueno, más. aquí coseno de fi, se tapa esto, se tapa esto, se tapa esto y se tapa esto, hay que multiplicar aquí, aquí hay que multiplicar, aquí se puede multiplicar, aquí directamente, paréntesis, aquí r, menos, menos r cuadrado, aquí c en cuadrado de fi de dita, c en cuadrado de dita, y c en cos, cos de fi por c en de fi, listo, ahí hemos hecho esto, ahora esto, menos, sería menos, ¿no?, menos r cuadrado, cos, cos, ¿no?, cos cuadrado de dita, cos cuadrado de dita, por cos en de fi, cos de fi, por c en de fi, y listo, simplificaremos, ¿no?, ya está, no hay más, acá adentro se puede simplificar antes, ¿no?, vean que aquí hay, se puede factorizar el menos r cuadrado, por cos de fi, c en de fi, y cos de fi, c en de fi, ¿qué va a quedar? si factorizo esto, este más, ¿no?, que son factores comunes, ¿qué queda? uno va a quedar, ¿no?, dos cos de fi, menos, si pasa todo esto, y pongamos con nuestro color para no confundirnos, todo esto va a quedar, menos, r cuadrado, por cos, con este cos, cos cuadrado de fi, por c en de fi, listo, porque esto es uno, entonces, pues lo estoy multiplicando, ahí, bien, ahora vamos a otras cosas, a ver, ¿qué tenemos?, aquí, ahora vámonos aquí, mmm, bien, a ver, tenemos, r cuadrado, aquí, cos de fi, a ver, aquí, el factor obiano, aquí, el factor obiano, es igual, factores comunes, es cos, cos, cos cuadrado, va a quedar o multiplicar, si queramos saber, ¿qué queda?, es menos, r cuadrado, cos, cos cuadrado de dita, por sen cubo, ¿no?, sen cubo de fi, bien, aquí, menos, menos, r cuadrado, seno cuadrado de dita, por sen cubo de fi, ahí está, cubo de fi, si tenemos eso, podemos copiar, no hay más, esto quedaría, menos, r cuadrado, cos seno cuadrado de fi, por seno de, ¿qué es dita?, sí, fi es, todo es fi esto, a ver, sí, todo es fi, bien, esto quedaría, esto quedaría, bien, ahora aquí hay factores comunes, si se dan cuenta, mira, aquí hay r cuadrado, sen cubo de fi, y sen cubo, si factorizamos eso, ¿qué queda aquí adentro?, uno, ahí nomás, se pierde, factorizando queda eso, y aquí va a quedar, menos, r cuadrado, cos cuadrado de fi, por sen de fi, por afi, ¿no?, y, ya, aquí, ¿qué se podía factorizar?, algo nos he hecho mal, a ver, a ver, si está bien, aquí un ratito, era aquí, cos, cos cuadrado, sin cuadrado, aquí está bien, entonces aquí, factorizamos el menos, r cuadrado, aquí, puedo factorizar, el sen cuadrado de fi, ¿qué va a quedar?, aquí va a quedar, seno de fi, ¿no?, seno de fi, que no es, aquí, sen de fi, aquí es común, ¿qué te quedaría?, seno cuadrado de fi, más, coseno cuadrado de fi, ¿no?, esto vale 1, ¿el Jacobiano cuánto vale?, menos r cuadrado, por sen de fi, pero hemos dicho que el Jacobiano siempre es absoluto, entonces, ¿cuánto vale el Jacobiano?, r cuadrado, sen de fi, bien, todo eso tendría que decir un examen, no, pero si no sé, sí, ¿no?, por eso ya directamente, este valor ponemos, así tienen que, de polares lo mismo, sale solo que es 2 por 2, todo esto es un procedimiento de algebra lineal, ¿no?, entonces aquí era la clave, pero les preguntaba eso, ¿no?, por eso lo he hecho ahí, no duda, si duda deduce, ¿no?, pero, para un examen, bien, tres, r cuadrado, sen de fi, para siempre, eso tenemos que recordar, ya, para siempre, es lo que quería, ¿cuánto vale?, su jacto vial, bien, ahora, ¿de dónde se mide?, esto es lo importante, ¿de dónde se mide?, esto es en coordenadas esféricas, así que aquí, atiéndanme bien, es que cada variable, ya es muy distinta, vamos a ver, vamos a ver aquí, y aquí, x, y, z, bien, muy bien, entonces, ustedes van a hablar, aquí vamos a poner un puntito, un puntito, aquí vamos a poner un puntito, ya un puntito, ahí está el puntito, este puntito, usted quiere saber, en coordenadas esféricas, en coordenadas rectangulares, así se llega a ese puntito, por si acaso, ya, vamos a llegar a ese puntito, a lo de aquí, un x va a avanzar, y aquí va a avanzar un y, vamos a poner otro lugar, el punto, ya, va a subir un z, supuestamente vertical, ya, ahí está, ahí está el puntito, ahí está el punto que quiero, si usted hace eso, eso es en tercera dimensión, aquí usted avanza una posición en x, aquí no, una distancia, en x, avanza una distancia en y, y una alturita en z, ¿no? es la, avanza, es, avanza, pero ahora ya no queremos con el amarillo, queremos con esféricas, con esféricas, primero va a posicionar el, va a posicionar aquí, un zario, desde el origen, hasta el punto, usted va a posicionar eso, muy bien, bien, entonces, ahí está, r, rar, ¿estamos de acuerdo? Bien, primero es rar, usted mira hasta, vease un punto que está mirando ahorita, ahí debe, o sea, ahí se me cuenta cómo va a funcionar, primero la variable rar, luego para llegar a ese punto, usted necesita, medir desde el eje z, que está el azimut, de aquí, hasta aquí, en ese sentido, así, si lo veremos bien, así, el ángulo fi, ese ángulo fi, este ángulo fi, se lo conoce como azimut, también, desde el z, se va a medir, al fin, ahora, ahora esto, en el ángulo, esto va a proyectar usted, y aquí va a tener la misma r, aquí va a tener la misma r, es la misma r, esta, que esta, que la ha dosado, y desde el eje x, medido en ese sentido, es el ángulo, lo que hemos aprendido, el ángulo, bien, nada más, esta es la forma de medir, pero ahora vamos a aprender, por qué le llaman, coordenada esférica, a ver, vamos a ver, cómo se hace esta coordenada, por qué le llaman, estos son criterios constructivos, a ver, si yo le digo, usted, en la vida real, en la vida real, me va a decir eso, a ver, hay un vídeo constructivo, vamos a ver, vamos, aquí, para ver cómo funciona, es lo que les he dicho, esta posición de primero, hay un orden, ¿no ve? hay un orden, el orden de las variables, tenemos que saber aquí, quién va a estar aquí, cuando analizamos una región de volumen, una B, ¿no? una región de volumen B, hay un orden de estas variables, como en polares, primero es R, luego, ¿qué hemos hecho? ¿qué variable hemos medido? ¿dita? ¿o fi? ¿qué variable hemos medido? R primero, y luego era fi, les he dicho, esto es R, y luego, fi, y al final es, dita, ese es el orden constructivo, entonces, esto es para cualquier ejercicio de volúmenes, cuando hagamos esféricas, este es el orden, ¿listo? Eso no lo he explicado aquí, cuál es el orden para la cilíndrica, cuando veamos esto, va a haber un orden también, ¿no? El B cuando tengamos, primero va a ser usted, Z, Z, en cilíndrica Z, luego viene R, y D, ¿ya? Sí va a ser, siempre, eso y eso, cuando haga cilíndrica Z, R, D, ahora cuando hace, esta manera, bien, ahora vámonos al criterio constructivo, eso quiero explicarles, porque ya aparecen las coordenadas esféricas, las polares, tiene que ver alguna cosa, a ver, yo le digo, en la vida real usted, ¿cómo puede hacer? A ver, yo le digo, usted conoce, a ver, a ver, ¿cómo genera un cilindro? ¿Cómo crea en la vida real un cilindro? ¿Cómo se crea un cilindro? O sea, un turín, o un balde, ¿cómo lo crearía? A ver, hagamos el cilindro, cilindro, ahorita voy a ver, el criterio constructivo, lo que yo necesitaría es, necesitaría una tapa, ay, acombra una tapa, y esto es coordenada polar, porque es un círculo, la tapa es un círculo, la misma tapa aquí, esto es base, y como es lo mismo, la altura entre los dos no varía, esto es Z, Z no cambia, entonces tiene un cilindro, supuestamente tiene un cilindro, ya está el cilindro, entonces solo es, la tapa de base que son círculos, y eso es polar, ¿no? Entonces esto es, X es igual a R, coseno de edita, que es la tapa, y R es seno de edita, no pasa nada, y las alturas no cambian, entonces Z es igual a Z, de ahí nace, coordenada de cilindro, ah, ya, ahora, ¿cómo nace una esfera? ¿Cómo construyen una esfera? ¿Cómo se construye una esfera? Esto vamos a ver ahorita, a ver, un momentito, un momentito, un momentito, bien, ya vamos a hablar de la esfera, entonces esto pasa con el autocad, si no me cuentan en el autocad, pues eso es bien genial, cuando uno cree que es una esfera, lo primero que va a hacer es dibujar un eje vertical, ¿ya? Un eje vertical, y aquí, usted tiene que generar con una cuerda, un arco, un arco va a generar, a ver, vamos a ver, no sé, pero voy a hacer manualcito, no sé, pues así se construye una esfera, un arco, claro que desde el punto que usted quiera, esto tiene un radio, ¿no? Aquí está R, esto sigue siendo R, y solo el arco, ¿no? pero desde aquí viene, desde aquí viene su R, y hasta aquí, y hasta aquí, va valiendo, y hasta aquí, pero de aquí está R, de aquí a aquí, ¿ya? Primero tiene que tener radio, y crear un arco, pero de aquí, y ha recorrido, este es el eje Z, por si acaso, este arco, este amarillo, ¿cuántos grados mide desde aquí, hasta aquí, o en zadellas, ¿cuánto mide? De la mitad, y desde Z se está midiendo, entonces eso es Fi, 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 para una esfera, entonces está midiendo, vamos a ver si, de cero, a Fi, otra forma de escribir esto es así, Fi se mide, de cero a Fi, estoy construyendo, una esfera, por si acaso, Fi no puede ser más, por si acaso, no puede ser, más, máximo a Pi, no más tiene que llegar, no puede ser más, para una esfera, y crear esfera completa, está listo, Fi, desde aquí a medito, entonces Fi, cuando el ángulo se mide, en el sentido de Fi, hasta aquí, ahora usted, tiene aquí, y vamos a completar los ejes, con un huevito, colocamos los ejes, aquí, y ya digamos, este es el eje X, y aquí, ahora usted lo que va a hacer, es darle una revolución, volumen de revolución, ¿se acuerdan? en cálculo 1, aquí va a darle una revolución, una vuelta completa, ahí se lo va a girar, completo, si lo gira completo, entonces esto se va a venir, a este lado, y aquí al decir, que va a girar completo, pues va a girar así, ¿no ve? va a girar, va a girar, va a girar, va a girar, y aquí, va a tener así, esto ya no hay que ver, ayuda, esto es una esfera, aquí adentro, está el ángulo, Dita, aquí adentro, está el ángulo Dita, lo que gira, completo, entonces esta vuelta completa, ¿qué ángulo va a dar? El rosado, y así todo, eso, entonces Dita, tiene varianza, mínimo cero, hasta máximo dos pi, entonces Dita, va a tener que ser, de cero, a dos pi, estos son los límites constructivos, para una esfera, entonces, con el asimut, primero el radio, se va de hasta la mitad, y eso, si hago, si hago cero, a dos pi, en vano va a ser, porque usted tendría así, un anillo, y así, hiciera girar, igual va a salir la esfera, pero no era necesario, tener el pi, todo completo, para construir, porque con la mitad, nomás, y haciendo girar, ya íbamos a, tener la esfera, ya entonces, ahora el radio, ¿qué varianza tiene?, algunos preguntan también, el radio, el radio va a variar, de cero a, más infinito, no se sabe, porque el radio, puede ir creciendo, ¿no?, y usted puede escribir, como, cero, menor, igual a r, menor, igual a, más infinito, también si quiere, ese es el criterio constructivo, de la, esfera, ¿listo?, la esfera, va a ser ese criterio constructivo, bien, por si acaso, eso es, idea para, ¿bien?, ahora hagamos, un caso muy especial, muy especial, que va a entrar, tal vez, a los, examen, es el caso, de esto, puede entrar, elipsoide, esto puede entrar, en tercera dimensión, hay, polares generalizadas, en tercera dimensión, por si acaso, ya, pero, yo les voy a enseñar, directo una maña, porque hasta ese nivel, no más, llegan, hay más avanzado, pero hasta aquí, no más, eso si entra, esta es una, elipsoide, tercera dimensión, como un huevo, ¿no?, ¿ve?, entonces, si entra el elipsoide, usted directamente, va a decirle, que aplicando, para sus coordenadas, directamente, va a ser esto, x es igual, a, a, r, coseno, de dicta, por c, en de fi, ¿no?, como lo habéis dicho, y es igual, a, b, r, sen de dicta, por c, en de fi, y z es igual, a, c, r, cos de fi, su jacobiano, va a multiplicar, a, b, c, por, r, cuadrado, sen de fi, ¿listo?, cuando le entre el elipsoide, ya tenemos directo, ¿ve el elipsoide?, esto tiene que hacer, porque esto, para las esféricas, es el otro, pero para el elipsoide, es esto, cuando vea el elipsoide, ¿listo?, si quiere deducir esto, es polar generalizada, si no se alcanza tiempo, vamos a deducir esto, ¿ya?, se puede aplicar esto, cuando va a entrar, el máximo va a llegar el elipsoide, puede quedar astroide, en tercera dimensión, aquí, con dos tercios, y con dos tercios, con dos tercios, esféricas generalizadas, se aplica, ¿ya?, hay problemas, hay problemas, creo que en el libro, con esto, se va a explicarlo, pero eso sería, toda la teoría, que se necesita, de interior, ¿ya?, para resolver esto, vemos, todo un resumen, de todo, cuando aparezca, esta curva, es esta, bien, vámonos, a resolver problemas, de examen, y ahí vamos a entender, todo eso, entonces, ¿cómo hacer?, pero, es una alternativa, más, una alternativa, más, a lo que es, integrales dobles, solo es eso, un integral simple, es una alternativa, más, a lo que es, integral doble, se escucha, ¿verdad?, entonces, por ejemplo, aquí dice, allá el volumen, dice, ¿no?, aquí puedo aplicar, triple si quiero, volumen, esto es por doble, o triple, porque es el volumen, no me obliga, ¿no?, a ver, si dice así, puedo aplicar, aquí, pero sí o sí, me da triple, ¿no?, esto podemos hacer, esto está bonito, y haremos esto, a ver, llega, aquí nos da, triple, no me dice, si me decía volumen, hubiera hecho triple, o si me da, entonces, cuando dice volumen, usted tiene que, tiene dos opciones, el doble o triple, nada más, bien, este integral, obviamente es triple, porque me pide por triple, calcular esta integral, donde B, dice, ¿verdad?, la región B, está encerrada a pol, ese es un volumen, ¿esto qué son ahorita?, ahí vamos a ver, entonces, lo primero, paso uno, graficar las regiones, es esta, la región es esta, ¿no?, B, en nuestro caso, B es, ya dice, 4, 4, entonces, si, vemos el 4, x cuadrado, 16, ¿no?, podemos así decir, 4 es igual a x cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado, si usted quiere, también podemos decir que, x cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado, es igual a 16, solamente para graficar, y luego, ¿qué es esta?, ¿qué es esta?, ¿de qué zad? ¿aquí? bien, son dos esferitas, una de zadio 2, y zadio 4, entonces, uno, como su idea, daría esto, así, mi idea, y aquí adentro, también hay otra esferita, ¿cómo se calcula, el volumen en zadio, entre una de 16, y otra de 4?, entonces, aquí, sería como, como un cascarón, ¿no?, grueso, y ahí adentro, ahí, no macizo, ahí sería, ¿no?, idea nomás, lo vamos a graficar, ¿va?, aquí no voy a graficar, porque no puede ser, es tal, pero, ahí, entonces, aquí, aquí puede ser, solamente, su radio vector, ah, ya, listo, muy bien, ahora aquí dice, muy bien, esto es, esfera, es volumen, va a generar esto, una transformación, una transformación, va a generar la región, ¿por qué?, ha aparecido, lo que, que habíamos dicho, si la región aparece, x cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado, así juntitos, ¿qué le voy a hacer, hemos dicho?, ¿qué coordenadas le voy a aplicar?, esférica, entonces, usted tiene que encontrar, las coordenadas esféricas, de él, necesitamos, y de esta curva, porque la es esférica, entonces, aquí nos anotamos, las coordenadas esféricas, vamos a hacer la transformación, de esta región, de volumen B, se va a transformar, en una región, de volumen B', lo que habíamos dicho, entonces, ¿quién transforma?, en ese caso, coordenadas, esféricas, y aquí, para hacer eso, tienen que acordar, las coordenadas esféricas, y uno se debe acordar, y dice así, x es igual a r, coseno de dita, y es igual a r, sen de dita, y z es igual a r, cos de fi, y esto multiplicamos, por sen de fi, por sen de fi, bien, si reemplazamos esto, a la primera, ¿qué vamos a tener?, a ver, alguien que me diga, está fácil, reemplazan aquí, ¿qué van a tener?, tendrían que usar aquí, ¿no?, r, cuatro, cos, 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 de fin, ¿eh?, eso, más y, r cuadrado, sen cuadrado, y, más z, más z, r cuadrado, cos cuadrado, de fi, simplificando, ¿cuánto les da?, a ver, ustedes simplifiquen, me digan, ¿qué van a tener?, eso, ¿qué van a tener?, hay una pausa, que es la señale, el cuadrado, si no... Es el cuadrado, siermo, enozija, eso, lo hará, el cuadrado, un dulz Bonz, es el cuadrado, ¿Ya? ¿Cuánto sale? 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 igual a 16, son los curvos, entonces de aquí usted dice R vale 2 de aquí vale R igual a 4, ¿listo? más menos sería, ¿no ve? porque es 6 cuadrados pero usted dice que es radio y el radio es positivo, no puede ver el radio es negativo, entonces es el positivo esta es, no es un radio, esta es la ecuación aquí voy a poner, es bien claro es la ecuación algebraica de la esfera esta ecuación algebraica de la esfera lo mismo es, esta es la ecuación algebraica de la esfera de radio 16 y radio 4 esta es la ecuación esférica de la esfera ecuación en coordenadas esféricas de la esfera esta es la ecuación en coordenadas esféricas de la esfera coordenadas esféricas coordenadas polares ¿Ah, listo? Eso tienen que hacer esto. Ah, ya. Entonces, este es el volumen. Ahora aquí, como es volumen, usted tiene que definir cómo va a ser ese volumen. El volumen prima cambiado va a ser, como usted sabía, lo mismo. Primero es R, pi, y dita, como habíamos explicado. Ahora, si te vamos a adentrar aquí, R. Aquí hay algo bien fregado. Ahora, aquí, en el vector del radio aquí que tenemos, aquí, si se dan de cuenta, hay, pasal. Y si nos damos de cuenta, pasal. ¿Qué pasa? Que aquí, si se dan de cuenta, esto es hueco, entonces el vector no viene desde cero. Inicia aquí, porque obviamente si está vacío, no se toma en cuenta. Y aquí se dan de cuenta, esto es R, se iguala 2, y este grande, la esfera del radio, 4. ¿Su colita en qué R está? Este vector. Y la flecha en el 4, entonces, eso ya sabíamos nosotros, la anterior, ¿no? Si lo habíamos visto, entonces, nos vamos de cuenta aquí, entonces, anotamos. Anotamos, aquí va a ser de 2 a 4. A esa esfera, su fi, para generar una esfera, ¿cuánto tiene que ser? Habíamos dicho, fi, ¿cuánto tiene que ser? Si hablamos de esfera. Eso, y eso ya está en teoría, y eso ya es teoría. Cuando se habla de esferas, de cero a fi. Y, pero, para que genere esta esfera, lo que es casquete, ¿cuánto tiene que ser? Habíamos quedado. Eso, eso es teoría, ya, por el caso. De teoría, por eso he dicho, ¿cómo se construye una esfera? Esa es la pregunta, porque esto es una esfera. Se construye con estos valores. Los radios, nomás ahí teníamos que saber. Eso es, porque aquí, si miran, en la teoría, aquí, cuando les había explicado que la teoría, ¿dónde está? Así, aquí creo que es. No. Estamos viendo de dónde es. ¿Dónde está explicado? Aquí creo que es. ¿Dónde está explicado? Aquí. Aquí he explicado, vean, en la teoría, cuando hablo de esfera, vean, todos los valores ya están llenados, menos el de exacto, porque hay infinito, hay faltado dita, ya se sabe qué valor hay, y fi ya se sabe qué valor hay. ¿Listo? Por eso. Vámonos ahora. Ahora ya tenemos eso. Ahora el jacobiano, ¿cuánto es coordenada esférica? ¿Cuánto vale el jacobiano? El jacobiano necesitamos, el esférico. Ahora el cuadrado, cien de fi. Bien. Ahora nos reemplazamos en la integral, eso es la teoría, ¿no? Lo que hemos hecho, la anterior semana, para resolver la integral, es integral. Entonces, la integral, dice que la integral es igual a la integral triple de B, y hay una fraccioncita. Listo. Ahora le llenamos. La fracción dice que es 2. 2 sobre x cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado. Cinco medios. Cinco medios. Ya bueno, puede salir, ¿no? No hay raíz, ¿no? Sí. Entonces, ese raíz sería cinco nomás, ¿no? Porque si es cinco medios, cinco nomás. Cinco medios. Diferencial de B. Muy bien. Ahora está bien ahí. Pero hemos aplicado criterio de transformación. Cuando hacemos jacobiano, prima. Esta integral triple, ya variado, es para un B', y aquí, según teoría, esto tendría que ser así. 2. Sí, está bien. Aquí. Esto tendríamos que reemplazar las coordenadas polares aquí. Aquí. Aquí tienen que reemplazar las coordenadas polares. O sea, esto, aquí. Pero cuando encuentran x cuadrado, no, esférica, ¿no? Cuando encuentran las tres en cuadrado, en esférica, ¿qué se vuelve? Hace rato no he encontrado. ¿Qué se vuelve? Y cuando la suma, eso, la suma, esta suma, reemplazando, siempre se va a volver el cuadrado. Ahí pueden poner el cuadrado. Muy bien. Y la teoría dice que deben multiplicar por el jacobiano, y como ve, prima, por el orden de estas variables. R, dita, de R, de dita, diferencial de dita, diferencial de, ah, ya. La integral se ha transformado y se ha vuelto de esa manera. Y podríamos anotar a la integral cuánto ya es transformado. El interno primero es de 2,4. ¿Sí? De 0. Así. Y dita. Aquí está mal, ¿no? Aquí está mal el orden. Aquí está mal el orden. Entonces. Aquí está. Sí. Luego es listo. Listo. Entonces. Aquí primero. Listo, 4. Sería de 0 a 2. Aquí hay un 2. ¿Jacobiano cuánto vale? Aquí está, ¿no? L cuadrado. Entonces. Ahí. Esto se va a simplificar. Y va a quedar L quinto. Entonces, ahí vamos. L cuadrado. Send de fi. Dividido entre L quinto. Diferencial de L. Diferencial de fi. Diferencial de di. Muy bien. Ahora integramos. Integral va a ser igual. Entonces aquí. Integramos. De 0 a 2 pi. De 0 a pi. Integramos primero L. Y nos damos de cuenta. Aquí. Esto se va a ir. Esto se va a ir. Y aquí de todas estas L. Va a generar solamente. Va a quedar. L a la menos 3, ¿no? L a la menos 3. L a la menos 3. Su integral. Su integral. Eremos interno primero, ¿no? Integral de L. Entonces. Si entregamos L a la menos 3. Va a ser. Primero va a salir constante el 2. Va a salir constante el 2. Sale el send de fi. Entonces. ¿Qué queda? La integral de L. Va a quedar L a la menos 3. L a la menos 2. Sobre menos 2. Evaluado en sus límites. De 2 a 4. De la diferencial de. ¿Sí? Diferencial de L. Muy bien. Ah, ya. Aquí ya está. Ahora. Tengo que reemplazar, ¿no? ¿Cuánto sale esto? Integral va a ser. A ver, haremos ya. De 0 a 2 pi. Este 2 puede salir constante. De 0 a pi. Sen de fi. Ahora sí. Este menos 2 aquí puede salir del 2. Entonces ahora ese negativo también puede salir. Ya no interés. Era las dos. Entonces ahí va a tener. De 4 a la menos 2. Menos 2 a la menos 2. Por diferencial de Y. De fi. De fi. De fi. Ahora aquí tendríamos entonces esto, ¿no? 4 a la menos 2. Menos 2 a la menos 2. Integral. Eso podríamos calcular. Sería aquí. 2. Sería. Este menos que entra aquí. Va a ser un cuarto. Menos. 1 sobre 16. 1 sobre 16. Ya me he remitido ahí. Ahora integramos el fi. Sen de fi. Integral del seno. Cos de fi. Evaluado de 0 fi. Diferencial de fi. Esto podemos hacerlo rápido. Cos de fi. ¿Cuánto va a salir? Esto cuánto sale? ¿Sale cos de fi? Menos 1. Contrario fundamental. Menos 0. Menos 1. Esto sale. Menos 2, ¿no? Entonces. Aquí falta una integral, ¿no? Me había olvidado una integral. De 0 a 2 fi. Continuamos. Integral va a tener que ser ahora aquí. 16, ¿no? 16 menos 1. 16. Aquí va 16. Aquí 4, 4. ¿Por qué le damos? 4, 4. 4 menos 1. 5, ¿no? No. 3. 4 menos 1. Me estoy inventando. 3. Sobre 16. Aquí por menos. Y sería menos 2, ¿no? Menos 2. Y eso es negativo. Ahora aquí se simplifica esto, ¿no? Este con este integral. Lo que da. 2 fi. 2 fi menos 0, ¿no? Bienito. Aquí 2 por 2. 4. 4 va a tener. Integral va a tener que ser. Menos 4. Aquí. 4. 4 con. 4, ¿no? Lo que da. Menos. 3 cuartos de fi. Ahí está. Vamos a verificar el saludo. Eso tenía que salir. Ya está. Ahora, ¿esto valor negativo estará bien? ¿O estará mal? ¿Qué me dice? ¿Podría salir una integral triple negativa? ¿Puede salir? ¿Por qué? Porque aquí ya me hemos hablado. Algo bien interesante. Al inicio. Habíamos indicado al inicio. Hoy al inicio. Que la integral triple. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No tiene significado. O sea, no es un volumen. A no ser que esta función sea 1. Y en ese caso es un volumen. Un volumen. Es una magnitud física. Entonces se puede calcular. Y siempre es positivo. O la integral doble. Las integrales dobles. Tampoco puede salir negativo. ¿Por qué? Porque es volumen o es área. Ah, una doble no puede salir negativo. Pero una triple. Puede. Pero veremos si hemos hecho bien también. Ya. Eso tiene que ser. Está bien. Vámonos. Entonces. Me van a. Me van a dictar. Esto vamos a. Esto vamos a anotar ya. Esto me van a dictar. Aquí todo lo que está con blanco. A ver. Aquí va a quedar. R menos 3. Así. 2. R a la menos 3. Por sen de dicta. De fi. ¿No? Sen de fi. Y ese es de 2, 4, 0, fi. Y se lo van a poner. Ahorita vamos a verificar. ¿Cuánto? Entonces. Copia en la semana. Sí, sí. No es copia. Ahí es para ver el link. Está. No. No. Está. No. No. Bien, entonces, vámonos a ver aquí. Vamos a ver, vamos a usar un webcam alfa, es más sencillito de manejar, entonces, bien, entonces es lo que vamos a anotar, vamos a anotar primero en integral, podríamos editar una de estas, si cualquiera aparece, se edita nomás, ya, se edite ahí y vamos a editar, ahora, ya, aquí adentro era, r a la cuánto, a la menos 3, ¿no ves? Ya, ese, 2, 2, por r, r sería, en el cosito, letrita, r a la menos 3, por sen de fi, ¿no? Entonces, como no hay fi, voy a poner una lecha, f voy a poner, ya, a ver, funciones trigonométricas, aquí lo que está, a ver, sin lo que es, a ver, sin lo que es, a ver, sin lo que es, sin lo que es, a ver, sin de seno, ok, sin de, ahí está aquí, seno en inglés, f, ya, f, ya, f de fibo, es lo mismo, y ponemos, bien, ya, dividir, nada más, a ver, dividir entre nada, ¿no? 1, 1 voy a poner, ya, pues, en este caso, aquí sería, r, f, dita, aquí está, dita, y no, fi más faltaría, ¿no? d, f faltaría, vale, los límites, ¿cuáles son? de 2 a 4, luego, a fi, listo, entonces, aquí está, solo, fi, y el otro es de 0 a 2, fi, listo, f no lo he puesto, pueden poner x, y, z, también, entonces, igual va, entre, y, a ver, se puede ordenar, vamos a ver si se conoce, ¿quién sabe? has reconocido, ah, ya, aquí está el problema, 3 pi cuartos, al grito nos habremos confundido, y tanto, que paso, ¿no? a ver, aquí estamos confundido, 3 pi cuartos, es que no sale, 3 pi cuartos, no sale, 3 pi cuartos, sí, pero negativo, ¿de dónde? ¿de dónde se dio? ah, aquí había un negativo, ¿no ve? este negativo, ¿dónde he usado? ¿he hecho algo ese negativo? no he hecho nada, 4 cuadrado, no, aquí lo he cambiado, ¿no ve? aquí lo he tratado, me he hecho más, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde hubiéramos que nos hemos equivocado? 2 de salida, este negativo sale, menos 2, sale, ya, y quedaría r a la menos 3, menos 2, está bien, dígame, ah, ya, aquí este signo, ¿saben ya? lo he girado, ¿no ve? ahora sí lo giraba, pero este signo se compensaba, ¿no ve? este menos 2 de aquí si es lo que es, a ver, tiene razón, aquí, este menos venía de aquí ahora, ahora como lo he girado, a ver, aquí está más nada, a ver, coseno de pi, ah, está bien, coseno de pi aquí, ¿cuánto sería? esto sería 1 sobre 16, menos 1 sobre 4 entonces aquí, 4, 4, me dice, no, a ver, aquí queda 16 1 menos 4, y eso es menos 3, menos 3, 16 con este menos, más 3, 16, ah, ya, este ya no tendría que ver ahora, aquí es el problema, seno, integral de seno, coseno, ¿no ve? coseno de pi, ¿cuánto es coseno de pi? menos 1, ¿no ve? y coseno de 0 y coseno de 0 sale 1 1 menos 1 menos 2, ¿no? ahí está bien algo más algo más 6 y algún signo de aquí ahí está, si tienes razón, ¿ve? es así integral del seno tiene signo, es negativo ese negativo falta aquí lo demás hemos hecho bien solo es integral es una integral, sí integral del seno es negativo, ¿no ve? negativo, 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 positivo ahora hay opción así pueden verificarlo, ¿no? como he hecho en un examen a veces no hay caso verificar porque es muy rápido el tiempo, ¿no? listo, ya sale lo mismo ¿bien? sale lo mismo ya a ver, vámonos entonces así se puede usar esféricas me están obligando mira, porque es triple yo sí tenía que hacer eso porque aquí ya dice triple si me dice así nomás calcule un volumen ahí usted piensa hago doble o triple ¿cuál se más? así ah sí pero si ya le dice triple aquí ya le está obligando por triple, ¿no? le damos un poco por triple ya este esto lo va a hacer usted pero le va a ayudar ya le voy a ayudar en la cierta parte porque ese es el Windows S a ver a ver vamos a ver es complejo usted hágalo ahora mismo porque va a practicar ya va a estar listo dice ahí calcular la integrativa ya le está obligando aquí no ha sacado bien pero aquí dice B ya aquí dice B calcular la integrativa bajo la región de este volumen este volumen es parecido mira si esto no hubiera habido si esto no hubiera habido ¿qué me hubieran dicho ustedes? no fuera esto es región diga ¿qué me hubieran dicho? ¿qué sería esa curva? si eso no hubiera habido lo hemos hecho y vean que es doble diga una circunferencia claro es una circunferencia desfasada ¿en qué? ¿en qué es esa desfasada? sería así sería así sería así ¿qué sería así? si es mayor mayor igual es afuera y es menor igual es adentro nada más voy a probar eso es adentro claro se aplica lo mismo es una esfera es una esfera en este caso ¿qué nombre es así? x, y, z una esfera aquí ah la esfera diámetro aquí 2 ah así que como esfera ¿no? ¿no? ah ya listo ahí está bien ya diámetro 2 pero ya es complicado esto ya muy complicado entonces usted y yo los roto cuando es así prefiero que la esfera esté parada arriba entonces ¿cómo hago? hago esto para el examen porque todo con z en práctica en el examen practican esto con z en la teoría ¿no? en el examen con otra letra con y con x como el resultado aquí yo digo ajá cierto dato que sea arriba y 7y gira 7z ya también gira uno y esto es x y claramente ahí sigue siendo la esfera ahí está pam pam ahí está y aquí tiene su vector y ya está el vector rato bien ahora aquí es el problema ¿no? ahí es el vector rato entonces ese es el vector rato entonces usted tiene que encontrar la ecuación polar de este rato como es esta misma ¿no? solamente que tiene que reemplazar las coordenadas esféricas bien ahora ahora sería los límites ¿qué? ¿cómo va a ser ahora los límites? tiene que darse cuenta ¿cuánto va a ser? de aquí y aquí ¿no ves? porque mirad de aquí así va a venir el vector aquí 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 y aquí hasta aquí hasta aquí va a llegar ¿estás dando cuenta? ¿estás dando cuenta? de aquí aquí ¿cuánto? ¿qué ángulo es? así va a venir así va a venir pintando así como en líneas ese es el vector rato de flor y ¿cuánto es este ángulo? de aquí a aquí ¿por qué ángulo mide? 180 podemos decir pi ¿no? desde aquí ¿no? midiendo de aquí aquí hasta el pi ya y luego ¿cuánto va a girar? para generar el esfer es el criterio ¿no? ahora pero si usted lo está midiendo respecto de aquí ¿no? pero si usted está midiendo de aquí a aquí en este cuadrante ¿qué ángulo nomás hay? ¿qué ángulo nomás tenemos? manejando el eje X y el eje Y ¿qué ángulo nomás hay ahí? manejamos ese 12 90 90 ¿no ve? ahora ahí es un criterio es decir ¿qué uso? voy a usar integrar triple voy a usar 90 por el concepto que nosotros elegimos pues ahí hay un problema ¿no? ahí tiene que darse cuenta qué usar ¿qué creen que vamos a usar? ¿qué creen que vamos a usar? ¿qué piensan que se usa bien? aquí para chip ¿cuánto piensan que se va a usar? voy a hacer aquí un criterio pi o pi 4 o pi menos como dicen pi ese idioma pi ese idioma pi ese idioma ¿no ve? Entonces ese problema de deducción mañana lo voy a explicar bien ¿ya? bien lo voy a explicar porque ahí hay una duda entonces voy a hacer algo algunos toman pi y los pi cual tomar mañana lo vamos a explicar ¿listo? Así que en nuestro caso, en nuestro caso, como es calcular el volumen, en nuestro caso lo vamos a hacer fácil. Van a cambiar esto, la región va a ser esto para practicar. Esta ya no va a ser la región. Nuestra región va a ser, aquí nuestra B va a ser X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a A cuadrado. Así ya va a ser. A es una constante. Estas sí saben los límites, ¿no? De las que estamos hablando ahorita, saben los límites. Es lo que vamos a hacer. Pero cuando está desfasado ya un eje, no está en el centro de la esfera, no está en el origen, se hace otra clara. Mañana les voy a explicar por qué se dota todo esto. Ahí lo dejaremos como una luna. Ahí vamos a quedar por hoy, ¿ya? Ah, no mañana, ¿no? El lunes. Ah, lunes vamos a hacer esto. Bien, vamos a hacer eso un poquito más el lunes. Y luego vamos a hacer línea, integrales, sí, de línea y todo, vamos a practicar después. Seríamos un curso completo. Entonces, ahí quedamos por hoy, ¿ya? Hasta el lunes. Hasta el lunes.